Compré cloroformo de contrabando, lo usé para dormirla y secuestrarla y la encerré durante 10 horas en una habitación con una pantalla que reproducía sin parar vídeos de Dalas. ¡Hola! Hoy vengo al mundo de los DIYs, do it yourself, hazlo tú mismo y tal y tal, porque hoy vengo a montarme una caja de IKEA. Pues sí, voy a sustituir esta caja que tengo actualmente, que es un poco, ¿sabes? colorida, infantil. Y en realidad es porque es donde guardo todas mis cartas de Yu-Gi-Oh, es mentira, tengo en otra caja más porque aquí no cabían todas, pero bueno, gran parte de todo lo que tiene que ver con Yu-Gi-Oh, que por si no lo sabes, soy un gran fan de Yu-Gi-Oh, para mí no es algo sobre la infancia, yo siempre lo soy y lo seré Yu-Gi-Oh de Ero y me encanta. Y de hecho, pregunté en Twitter, ¿a quién de vosotros os gusta Yu-Gi-Oh? ¿Os gustaría que tirar un gameplay Yu-Gi-Oh en plan, tengo el Ego Pro, que no sé si sabéis lo que es, es un emulador del ordenador que simplemente tienes todas las cartas y puedes jugar duelo y tal. Algunos estaréis, ¿de qué habla? ¿por qué habla en chino? Pero bueno, que sí, que voy a sustituir esta caja, que no, ya no me gusta mucho, por una nueva que me tengo que montar de IKEA. ¿Suena algo? No sé qué es, pero bueno, en fin. Tengo mucho miedo de ser muy torpe y no saber montarla, que es seguramente lo que va a pasar, así que ya os hará un spoiler del vídeo. Vale, pues nada, voy a usar el plástico y a ver. Vale, a ver, creo que con esto no voy a hacer nada porque creo que esto es la tapa, vale, aquí sale... Nah, ya está. Esto es la tapa, pues tapa montada ya, ¡bien! Esto es, ¿esto qué es? Ah, eso es para ponerle aquí una etiqueta con lo que es o algo así, vale. Ah, aquí hay unas instrucciones. Ah, no se entiende una mierda, maravilloso. Me encanta IKEA. Exacto, este soy yo ahora mismo. Hola, pero sí, me sale ya montada. Ah, es que en realidad no hay que hacer nada, simplemente hay que hacer... ¡Ah! Mirad, mirad, se monta solo lo que viene siendo el suelo de la caja, mi mío. ¿Ya está? ¿En serio es tan fácil? No, no lo creo. No, esto no funciona así. Al igual, una mierda. Pero esto no se aguanta, esto no, que se quede así. Ah, ¿qué le voy a poner esto? Se lo voy a poner aquí. ¿En serio es así? ¿En serio ya está? Hola, ya está. Hola, hola, hola. Pero esto seguro que aguanta bien. Mi mío. Ya está. Ah, no está. Ah, sí está. Ah, esto es para engancharle la cosa a esta aquí. Tiene aquí esto que se lo quito y se pega. Oh, my God. Le he quitado la cosa a esta del pegamento. ¡Ah! He montado la caja. Y la tapo, y la tapo, y la tapo. ¡Ah! ¡Oh, my! A ver, no, esto no es muy sostenible, ¿eh? Porque si aprieto por abajo, se me... se me mueve. Te pongas bien, me cago en la leche. Demasiado fácil, ¿eh? Uy, mierda, se le ha pegado esto. Bueno, aún así, yo creo que para estar ahí quieto, yo creo que ha funcionado. ¡Oh, my God! Pues nada, hasta aquí mi vídeo de hoy. Yo montando una caja, haciéndolo mejor de lo que pensaba para ser de IKEA. Oye, pues, fíjate tú. ¿Os gustaría que hiciera más cosas manualidades de esta? Porque yo soy muy torpe. Entonces, podría ser muy divertido que yo hiciera manualidades. ¿Conocéis algún tipo de manualidad? O de DIY, o de Lifehack. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. En plan, cosas de manualidades, o de cosas que te haces tú mismo para tener cosas guays en la vida. No me explico una mierda. Si sabéis cosas de estas, decídmelas. Porque quiero probarlas para cagarla. Porque esto me ha salido demasiado bien. Y entonces, no ha quedado el vídeo que yo esperaba que quedara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En fin, si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y nos vemos mañana. Oh, Dios mío, he montado una caja. Ya me puedo morir tranquilo. He hecho algo bien en mi vida. De verdad, estoy flipando. Hasta mañana.